¿De qué te reí? ¿De qué te reí? Es mi día favorito. Ah, pero también, pues... Es mi día de las brujas. Te quiero ver entrando a mi guachita perra. A ver cómo se te hace, cabrón, por favor, permiso. Ya. Por favor, por favor. Patricia Maldonado debe pasar dignamente... ¿Por qué? ...esta casa del terror. Porque si no lo consigues, te irás a un juego. ¡Cacha, po! Los monos de la casa del terror no se asustan con la pata y Maldonado. ¿Estás echando perteneces? Yo soy mala. Me gusta la verdad. Ya. Chicos. ¿Qué? Tres, dos, uno. Patricia Maldonado, comienza el show. A ver. Oye, persona, ¿qué pasa el sismo? A ver, ¿qué me puede asustar a estas alturas? ¿Qué me puede asustar? Nada me asusta. Nada me asusta, ni Jalo, ni la casa del terror. Ni vos, ni nada. ¿Qué me asusta? No veo nada nomás, por favor. ¿Ya? ¿Con qué nos vamos a encontrar? A ver. ¿Con qué nos puede dar miedo? ¿O terror? ¿Ya? ¿Ya? Hola, ¿ya? ¿Quieres saber por qué tengo cicatrices? No, no tengo idea por qué tienes cicatrices. Mi madre era un ebrio. ¿Ya? Un vicioso. ¿Ya? Una noche llegó a casa más loco. ¿Ya? ¿Y? Mami tomó un cuchillo de la cocina para defenderse. ¿Ya? Yo soy iluso. Ni siquiera un poco. Infante. ¿Ahora? Ya, espérate, espérate. Ahora se vino lo bueno. Niña, po. Ahora se vino lo bueno. Espérate. ¿Qué me voy a hacer? ¡Ay! ¡Cicatrices! ¡Yo no voy a hacer cicatrices! Estudio. ¿A la cuenta de tres? ¡Uno! ¡No, Pati, tú primero! ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Está loco! ¡No! ¡Sale, vaya! ¡Sale, vaya! ¡Ese no está tan lento! ¡Ese no está loco, güey! ¡Ese no está loco, güey! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Sígueme ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que no veo ni una licera! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ay, ya! ¡Yo no, yo no! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ándate para allá! ¡Qué mierda! ¡No, pero ya! ¡Ah! ¡Ya, pues, fíjate tú! ¡Ajú! ¡Ya, no voy a pasar por esta cuestión! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Sal, sal, sal! ¡Sal! Apúrate por acá. ¡Lagamos a la cortita! ¡Ahora! ¡Ay, bien, hermano! ¡Córrala, mírame! ¡Ah! ¡Córrala! 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 ¡Crórala! ¡No! ¡No, sí, está bien, señor! ¡No, recién desafío para ti! Está bien, yo no creo, pero igual te da cosa porque como que salen de repente, ¿cachai? Entonces eso es lo que me... Ya, hagamos la cortita, hagamos la cortita. ¡Vamos a una muñeca! ¿Sabéis lo que pasa? Es que nos veo. Entonces como nos veo, me voy a sacar la cresta, te lo digo al tiro. ¡No pasa nada, Patti! ¡No pasa nada! ¡Vamos, sigue la cámara! Ya. Nos veo. Esto es lo que hago. ¡Yo soy dolor! El blasfemo, el profano. Este es mi hogar y ustedes no pertenecen aquí. Será mejor que se largue. ¡A ella! ¡A ella! ¡Sí, que la... ¡No quieren salir a alguien! ¡Ay, qué es tu historiador! ¡Ahí viene la boca! ¡Ahí viene la boca! ¡Déjame tenerla! ¡Déjame tenerla! ¡Déjame tenerla! ¡Déjame tenerla! ¡Ya oréate! ¡Hasta la cámara se asustó de la abuela! ¡Vamos, de la abuela! ¡Pero espérate! ¿No te decía que era valiente? ¡Estaba asustada! No, yo quedé asustada. Chicos... Es como esas películas como el de Blair Witch Project. Cuando se corta la cámara es porque pasa algo muy malo. Mi pregunta es... ¿La abuela Pati superó el desafío del miedo? Yo digo que no. ¿Sí o no? Yo tampoco estoy de acuerdo. Yo creo que sí. Yo creo que se debería enfrentar a algo realmente tenebroso. Yo creo que no y creo que nos debe una cámara. Ahí volvió Carla, por favor. ¿Qué está pasando? La monja de la... Ah, no, entonces yo creo que... ¿Qué? Carla, ¿qué pasó? Sí. Un ratito. No sé dónde está la pati. Ahí volvió, ahí volvió. No sé dónde está la pati. Parecibió algo y ya. Anda penando. ¿Quién es? Hoy me acordé. Ya se fueron, tontas. Se fueron, se fueron. Nadie se asusta. Déjame descansar. ¡Se da inmediato! ¡Ay! ¡No soy loca! ¡Vos sos tonto! ¡Decí que no soy loca! ¡Qué te dije, espérate! Ébiles y decadentes humanos. Creo que llegaron a este piso. Pero su suerte acabó. ¡Oh! Miren muy, muy bien. No, bueno. Como pariente mía. Él los ha estado esperando. No, ya vamos, vamos. Podría estar delante o quizás allá. E incluso arriba. ¡Ah, también, Karen! ¡Diosas cabezas! ¡Diosas cabezas! ¡Diosas cabezas! ¡Diosas cabezas! ¡Diosas cabezas! Sí. ¿Por qué eso? ¡De su tumba! ¡No! 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 ¡Carla! ¡Cabezas! ¡No! ¡Cabezas! ¡No! ¡Cometela ahí! ¡Ya, pues! ¡No! 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 Tenía así la oreja, Angelona. A ver lo que se siente. ¿Para acá? Abuela. ¿Para qué me mandaron para acá? Se hizo pipí. Se hizo pipí. Se hizo pipí. Se mojó. Se hizo pipí la tosta. Eso te pasa por las espaldas de ti. ¿Cómo sería la pipí? Ya, ya. Ya, ya. Ya estamos terminando. No sería la pipí, mire. ¿Sí? Esa es la última parte. Vamos. La llorona, la llorona. El silencio. No se muevan. No querrán que ellos me escuchen. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me creerían si les dijera que exista algo más que el bien y el mal. Hay algo más que el bien y el mal. Aquí, en Silent Hill, cada uno tiene una pesadilla. Y esta es la de ustedes. Ven esto. Esto es el infierno. Y yo soy su verdugo. ¡Fuera! ¡Fuera, Angelina! ¡Sale de aquí, mierda! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, Angelina! ¡Fuera, Angelina! ¡Fuera! ¡Fuera, Angelina! ¡Fuera! ¡Gracias!